En día de hoy vamos a instalar una aplicación de galería de los teléfonos de Xiaomi, como puedes ver por aquí dice Xiaomi, es el Xiaomi 11T y vamos a instalar esta aplicación de galería en teléfonos que no son Xiaomi, aquí tengo dos teléfonos que son de la marca de Honor y lo interesante de esta aplicación es que tiene inteligencia artificial, eso significa que vamos a instalar esta aplicación que como sabemos no se puede instalar en otros teléfonos y vamos a sacar provecho de su inteligencia artificial ¿Qué tipo de inteligencia artificial es la que vamos a tener? Pues ahora te lo digo Como te dije al inicio vamos a instalar esta aplicación de galería de los teléfonos de Xiaomi con inteligencia artificial a teléfonos de Android que no son de Xiaomi como por ejemplo aquí te voy a enseñar algunas funciones, si voy aquí a la opción donde dice editar y voy a la opción donde dice en este caso crear y voy aquí donde dice borrar, vas a darte cuenta que aquí me aparece una opción que dice quitar persona Los que tenemos teléfonos de Xiaomi estamos familiarizados con estas opciones, pero estas opciones por lo general no aparecen en otros teléfonos que no son de Xiaomi Aquí voy a hacer tap sobre la persona o por aquí te das cuenta que está seleccionada ya la persona y cuando yo hago tap en la X vas a darte cuenta que la persona se borra y no parece que hubo persona allí nunca, ahí está y lo puedo dar guardar o incluso en este caso puedo quitar la marca de agua porque es una foto propia del dispositivo le doy en guardar y listo, como puedes ver ahí quedó o incluso si voy aquí a editar y voy a la opción donde dice nuevamente crear y cielo, vas a darte cuenta también que puedo modificar los cielos de la fotografía ahí puedes ver, aquí se ve un poco escandaloso ya que el mar y el cielo están bastante unidos sin embargo cuando es una fotografía donde no aparece el mar vas a darte cuenta que es mucho más optimizada ahí puedes dar wow, creo que ahí se ve bastante bien la imagen, quizás si lo subo un poco el brillo del dispositivo ahí está al máximo y así es como se ve, realmente se ve bien, quizás allí no se puede notar mucho pero bueno, entonces estas opciones las podemos tener en nuestros teléfonos de Honor de una manera bastante sencilla así que vamos a cambiar este teléfono de Xiaomi por un teléfono como puedes ver de Honor este es el Honor Magic 6 Pro, allí está el teléfono y quiero mostrarte Hola Magic 6 Pro lo voy a mostrar nuevamente para que veas que es este dispositivo y voy a ir aquí, ya lo he instalado para que te des cuenta que está funcional y es que si yo ingreso aquí a la opción donde está la galería vas a darte cuenta que aquí ya me sale esta foto vamos a aprovechar esta foto rápidamente para que puedas ver que está funcional este es el editor de galería de Xiaomi y este es mi editor de galería propio esta es la galería de Xiaomi como puedes ver, aquí me aparecen estas funciones sin embargo cuando voy a la galería de los teléfonos de Honor me aparecen estas otras funciones y es distinto, ahí te puedes dar cuenta solo me aparecen aquí abajo 1, 2, 3, 4 funciones mientras que cuando voy al editor de galería de Xiaomi me aparecen 1, 2, 3, 4 y creo que hasta 5 opciones diferentes pero lo interesante aquí es cuando yo voy a la opción de editar y te vas a dar cuenta que aquí me aparece la opción de inteligencia artificial y es que si yo ingreso aquí dentro de borrar por ejemplo me aparece también la opción de personas y vamos a ver a qué personas me detecta y en este caso yo estoy en primer plano e incluso las personas de atrás fueron detectadas y si yo me elimino de aquí te vas a dar cuenta que prácticamente no pasó nada por ahí se nota un poco pero con algo de colorización se podría solucionar bastante rápido y aquí también puedo eliminar a las personas que están aquí atrás sin ningún problema como te das cuenta está muy chévere, muy chévere e incluso no solo eso sino que también yo podría quitar los cielos o cambiar el cielo en realidad voy aquí a la opción donde dice cielo y aquí yo puedo descargar algunas opciones de cielo o vamos a ver si hay alguna por aquí descargada esta de por aquí carga un poco y listo aquí vas a ver que ya me va a aparecer el cielo de una manera distinta wow, siento que se ve bastante bonita también esta foto e incluso modifica un poco los colores de la imagen en sí qué tal si lo ponemos aquí en carmesí y se ve un poco oscuro y en el caso mío también tengo que verme a contraluz ya que el sol supuestamente está por la parte de atrás y aquí tú puedes probar con cualquier sol por ejemplo aquí tenemos que descargarlo solamente hacemos tap en la flechita y una vez hecho empieza a aplicarse de manera súper rápida creo que está bastante bonito esta opción chicos para que ustedes puedan sacarle todo el provecho que ustedes deseen aquí vamos a poner en este día soleado y van a ver que la colorización también cambia las nubes también cambiaron allí atrás este es el original y aquí ustedes pueden ver el que está aplicado creo que en este se ve mucho mejor ahí ustedes pueden ver parece 100% real lo podemos dejar aquí en aplicado y podemos borrar quizás las personas que están por este lado una vez que está ahí seleccionamos la opción por aquí de personas nos muestra las personas y las podemos ir eliminando de manera súper fácil por aquí por aquí y eliminados de esa manera aparece como si yo estuviese solo en la ciudad está funcional como ustedes lo pueden ver está 100% funcional aquí está colorizado con un estilo diferente con una colorización diferente y además he quitado las personas que iban de fondo todo esto en mi teléfono personal de Honor y ustedes pueden ver estoy utilizando el teléfono Honor y ahora vamos a enseñarte cómo instalarlo ya que estoy seguro que tú lo quieres tener para eso vas a ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y te va a aparecer algo así como Galería Xiaomi Fersabala ya que esta opción es subida directamente por mí le vamos a dar tap en descargar y en realidad chicos son dos funciones porque si te aparece esta opción le vas a dar tap en descargar de todos modos no te preocupes no hay virus está probado en mi teléfono personal en el Honor Magic 6 Pro son dos archivos uno es la galería en sí y el otro es el editor de galería ahora vas a ir al otro link este que dice editor Xiaomi Fersabala ahora ya hemos descargado el que dice galería ahora vamos a descargar el que dice editor y muy bien como puedes ver ya descargaron los dos archivos voy a ir por aquí a los tres puntos y opción de descargas para que veas que los dos ya están descargados el primero que tenemos que instalar es el que dice galería así que si nos aparece esta opción solamente la configuramos de que queremos instalar directamente desde el Chrome le doy tap en instalar y se está instalando galería y como puedes ver está 100% funcional y no me aparece ninguna falla muy bien ya instalé galería le doy en abrir no en el caso mío no lo voy a dar en abrir le voy a dar tap donde dice listo y ahora voy a ir a instalar el que dice editor de galería o editor Xiaomi Fersabala instalo este de aquí le doy por acá y empieza a instalarse rápidamente muy bien ya está este de aquí si no nos va a dar la opción de abrir ya que es un plugin dentro de la galería que le doy tap en listo también y salgo de aquí ahora sí voy a ir a abrir mi galería rápidamente abro la galería ahí me pide algunos permisos para poder leer los archivos del dispositivo y archivos de la memoria o tarjeta SD le doy tap en permitir le doy tap en permitir y le doy aquí en notificaciones si no quiero notificaciones y le doy tap en aceptar en este caso parece que todavía no se han reconocido los permisos así que voy nuevamente a ajustes voy a donde dice galería y le voy a dar en permitir leer los archivos listo voy hacia atrás hacia atrás y como pueden ver aquí ya me aparecen todos los archivos así que vamos a hacer la prueba entonces con alguna fotografía por aquí hay una fotografía y vamos a ver qué opción nos aparece en la parte de editar vamos a la opción de editar le damos tap en permitir porque ahora va a cargar la opción de editor de galería ya cargó y dimos los permisos a galería y ahora estamos dando los permisos al editor de galería y aceptamos por aquí y aquí ustedes como pueden ver nos aparecen ya estas opciones que por cierto también hay muchísimos filtros que podemos aplicar chicos hay muchas cosas bastante chéveres que podemos nosotros utilizar no solo la inteligencia artificial sino también la edición de imagen e incluso la edición de video que eso puede ser un video aparte pero lo que nos importa es aquí la opción de inteligencia artificial si vamos a cielo va a empezar a descargarse los recursos si vamos a borrar también va a descargarse los recursos así que nos va a pedir ahí un momento no se preocupen solamente empieza a descargar todos los recursos necesarios y listo ¿por qué? porque solamente necesita descargarse una vez y luego lo vas a poder utilizar sin necesidad de datos aquí voy a ir a la opción donde dice cielo y me va a descargar aquí todos los recursos para que pueda configurar el cielo que yo desee tanto en el día soleado tarde noche o incluso dinámico que nos aparece ahí un video bastante interesante vamos aquí a donde dice soleado voy a descargar en este caso la opción de soleado y ahí vas a ver cómo cambia el cielo está aplicando y como puedes ver ya se logra ver el cielo por la parte de atrás mira así es como estaba la imagen y así es como ha quedado incluso la colorización también cambia un poco y es más lo podemos poner por ejemplo este que dice fantasía y te vas a dar cuenta que cambia no solamente el cielo chicos sino también la colorización de la imagen para que pueda tener relación el cielo junto con la imagen e incluso si le damos por aquí donde dice anochecer vas a darte cuenta que allá está ocultándose el sol y como el sujeto está en contraluz aparece en contraluz chicos está bastante chévere vamos a ver si funciona la opción de borrar ahí nos aparece un pequeño tutorial vamos a poner la opción de borrar persona y vamos a ver si nos detecta a la persona y lo podemos borrar en este caso la persona está bastante difícil ya que tiene algo en las manos pero vamos a ver si es que logra detectarlo o no y ahí está como pueden ver lo ha detectado a la persona pero está esta imagen si realmente está bastante difícil ya que detrás hay un auto así que es poco complicado que lo haga además el procesador que tiene este dispositivo ahí está la persona fue quitada como pueden ver y no pareciera que hubo algo solamente por el auto que estuvo detrás que ha sido también un poco borrado y los palos o el caballete que estaba llevando el señor aún ha quedado pero estoy seguro que con fotografías menos complicadas va a ser mucho más fácil para esta inteligencia artificial y lo curioso es que este teléfono tiene un procesador bastante básico y si puede utilizar estos recursos sin embargo otros teléfonos de Xiaomi que tienen procesadores incluso más altos no pueden utilizar este recurso así que tenerlo en cuenta chicos y que les parece esta opción ya lo pueden instalar está 100% funcional y como pueden ver este teléfono no es de Xiaomi es de Honor no tengo teléfonos de otra marca para ponerlo a prueba pero si tú tienes otro teléfono pues ponlo a prueba y te leo en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete o dosis de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chao chao